En la temporada de invierno especial es del día 6 festividad de la Inmaculada 2022 en Cocinando. En Casa Fácil, os presentamos el próximo estreno del 6 de diciembre del vídeo de los especiales festivos. Os presentamos, las propiedades de las langostas de la nueva temporada de invierno. Te explicaremos los beneficios de este crustáceo, sus propiedades y recetas sencilla de hacer. Vamos a meternos en faena y comencemos. Langosta, propiedades, beneficios y valor nutricional. Una de las reinas de los grandes banquetes, sin duda, es la langosta. Su color rojo intenso y su cuerpo alargado con dos grandes pinzas es típico en grandes comidas, como las de Navidad y otras celebraciones. Así, este marisco es extremadamente similar al bogavante, con la diferencia, a simple vista, del color más oscuro de este último. La langosta se captura principalmente en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y es entre octubre y mayo cuando la época óptima para encontrar un producto de mayor calidad. Además, este marisco suele venderse vivo para que su carne se mantenga en buenas condiciones. Entre las recetas más típicas sobresalen arroces y calderetas. Propiedades y beneficios. La langosta es un alimento rico en nutrientes, especialmente en proteínas de alto valor biológico, que favorecen el desarrollo de unos músculos sanos. Además, al no tener apenas carbohidratos ni grasas, es idóneo en la dieta de deportistas y personas que realizan dietas para combatir el sobrepeso. Por otra parte, su riqueza en yodo, beneficia el metabolismo y ayuda al buen funcionamiento de las células. Este se recomienda especialmente en etapas de crecimiento de los niños. Asimismo, su aporte en zinc es indispensable para el sistema inmunitario, previene de enfermedades cardiovasculares y es necesario para el mantenimiento de huesos. Otra de sus propiedades se encuentran en prevenir la osteoporosis y en favorecer la circulación sanguínea. La langosta destaca por ser uno de los mariscos cuya carne es la más baja en grasas, sorprendido asimismo por ser uno de los productos del mar más sanos y saludables. Al igual que ocurre con otros familiares suyos como los cangrejos, las langostas son especialmente ricas en vitaminas y minerales. Cuenta con minerales como el fósforo, potasio, hierro, magnesio, calcio y zinc, si bien destaca por su gran cantidad de vitaminas A y B, relevantes precisamente para el metabolismo proteico. ¿Qué es lo más rico de la langosta? Su carne y el sabor de una langosta es delicado, sabor a sal de mar con notas dulces. La textura debe ser muy suave y si está bien cocinada se deshará en tu boca. La parte más valorada de las langostas es la cola, pues ahí es donde hay más carnita. ¿Qué tipo de carne es la langosta? Es una carne jugosa y suave. Asimismo, es un marisco que suele venderse vivo para que su carne se mantenga en óptimas condiciones. La carne de langosta tiene un color rojo característico por fuera y más claro por dentro. ¿Cómo comer langosta por primera vez? Con mucho cuidado. Primero retira las tenazas y ábrelas, luego las patas, la cola, la cabeza y el cuerpo o la cola. Cuando tengas todo el caparazón retirado en el plato de los restos y los trozos de carne separados, ya podrás comer con facilidad la langosta. ¿Qué es más caro el bogavante o langosta? El precio de la langosta es superior al precio del bogavante. Es más, la langosta gallega es una de las mejor valoradas en el mundo y su precio es uno de los más caros. ¿Cuál es la diferencia entre langosta y langostino? Aparte de su tamaño y sus patas, la langosta tiene. Su carne es blanca y de excelente sabor, similar a la langosta. Sin embargo, esta especie es más pequeña y la textura de la carne es menos fibrosa. Las tenazas del langostino se preparan con vino blanco y especias, y el resto de la carne sirve para preparar guisos con arroz o paella. ¿Cuánto tiempo puede durar la langosta congelada? 12 meses. Langosta. Se trata de otro tipo de crustáceo que más tiempo podemos guardar en nuestros congeladores. Se estima que podemos mantenerlo guarda hasta un máximo de 12 meses. Hasta aquí el extenso vídeo de hoy que os hemos presentado en el blog de cocina, dale un me gusta si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y compártelo con tus amigos, con ello nos ayudarás a crecer, todos los días un poquito. Hasta luego mi gente, hasta el próximo vídeo amigos, todos los días un poquito. Felices fiestas para todos y feliz navidad. No te pierdas el estreno de este vídeo en redes sociales. No te pierdas las recetas del mes de diciembre en este canal de cocina. No te puedes perder los platos especiales de navidad que próximamente llegaran para que tengas unas buenas fiestas. Con tu familia. No olvides suscribirte, dejar los comentarios abajo en la transcripción y darle un me gusta. Síguenos en la comunidad telegram, witte, instagram y tiktok. Todos los días un poquito en tu canal de youtube de cocinando en casa fácil. No te pierdas las recetas. 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 No te pierdas las